Holcimi y Coprogreso recibieron en México el reconocimiento a las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial 2015. Holcimi Ecuador recibió el galardón por el proyecto denominado Huerto Urbana. Coprogreso fue premiada por su trabajo en alianza con la prefectura de Pichincha para promover el buen vivir y la visión cooperativista en más de 30.000 niños, jóvenes y padres de familia. Hoy nos acompaña Alejandro Muñoz que es técnico de responsabilidad social corporativa de Holcimi Ecuador S.A. con quien conversaremos sobre esta buena noticia. ¿Cómo está Alejandro? Felicitaciones. ¿Qué tal María Antonieta? Gracias por la invitación. Bueno pues nuevamente le digo felicidades pues tener un reconocimiento de este tipo definitivamente es un orgullo. Ustedes obtuvieron el galardón en la categoría vinculación de la empresa con la comunidad. ¿Cuál fue la mecánica de este proyecto para entenderla un poquito? Muchas gracias. Sí, para nosotros el proyecto que fue reconocido en México fue el de Huerto Urbana. Este proyecto beneficia a 12 familias del sur de la ciudad de Quito. Tiene como objetivo la soberanía alimentaria de estas 12 familias en las cuales en un inicio el proyecto sí empezó siendo una autoproducción en los hogares, en huertos familiares y también un huerto comunitario. Pero posteriormente los excedentes de la producción hicieron que ellas busquen comercializar. Hoy en día el 100% de esos excedentes son comercializados en cuatro puntos de la ciudad y en el último año ha hecho que el 50% de los ingresos se hayan incrementado. Para estas 12 familias que están representadas además por 12 mujeres que se han empoderado completamente y son claves para la economía familiar de estos 12 hogares. El reconocimiento fue otorgado en México por la Red de Responsabilidad Social Empresarial de las Américas Forum Empresa, también el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social. Estas organizaciones pues premian anualmente a las empresas que lideran buenas prácticas en este ámbito. ¿Qué significa para ustedes como empresa recibir este reconocimiento internacional? Bueno, primero confirma nuestra gestión de desarrollo sostenible en Holcim, Ecuador y también reconoce el trabajo de estas dos emprendedoras que trabajan en huerto urbana, en la Argelia Alta. Es importante porque tan solo ocho países de la región participaron en este reconocimiento y tan solo dos iniciativas fueron reconocidas en toda Latinoamérica en la vinculación con la comunidad, en esta categoría que hemos sido reconocidos en Holcim. Además, desde nuestra visión de desarrollo sostenible, creemos que un equilibrio perfecto entre lo económico, lo ambiental y social hace que nuestras acciones con nuestros vecinos sean cada vez más sostenibles. ¿Cuál es la política de Holcim en este campo de la responsabilidad social? Holcim cuenta con una política la cual menciona que trabaja junto a sus colaboradores, vecinos, proveedores, clientes y dentro de los vecinos tenemos una política de buena vecindad. Eso hace que trabajemos en conjunto en un proceso a largo plazo, hacia cinco años y en este proceso el proyecto de huerto urbana que está ubicado junto a la planta de Quito Sur, hace que hoy en día seamos reconocidos. ¿Y cuál es la proyección para el 2016 Alejandro? Hoy por hoy el proyecto es completamente sostenible, el apoyo puntual que hace Holcim Ecuador está nada más en ciertas actividades, sin embargo, el 100% de nuestros colaboradores de la planta de Quito Sur son voluntarios a través de nuestro programa de voluntariado corporativo, lo que hace que cada vez hagamos una planificación a través de nuestro voluntariado para que nuestros voluntarios hagan actividades como cosecha, siembra, limpieza de los huertos junto con nuestras vecinas. Alejandro, gracias por acompañarnos, felicidades nuevamente y éxitos que sigan adelante. Muchas gracias. Si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección en boga. No solo eso, porque además ustedes también podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa, también pueden seguirnos en Twitter en arroba en boga.es.